Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos México, segunda temporada. Adrián Marcelo explota tras perder la inmunidad y pide la eliminación de Mario Besares. Adrián Marcelo habló mal de Mario luego de la nominación directa que se vivió en la competencia y asegura que él conoce al comediante y que ya no tiene nada que ofrecer al reality. Y es que tal parece que a Adrián Marcelo no le gustó para nada la idea de perder su inmunidad, esto luego de que todos los habitantes recibieran una nominación directa por complot. Luego de que finalizara la gala y ya cuando se encontraban en el cuarto tierra, Adrián habló pestes de Mario Besares al igual que de Arad de la Torre. Adrián aseguró que el comediante, quien afirmó semanas atrás era su amigo y al que juró nunca traicionar, mencionó que no tiene ya nada que ofrecer al reality. Pero esta situación no quedó ahí, pues Adrián Marcelo le pidió tanto a Potro como a Agustín que dejen de jugar con Mario, porque considera que ellos son los que lo están haciendo grande frente al público. Adrián le pidió a Potro y a Agustín que no bromeen con Mario, que no se acerquen a él, porque lo están haciendo grande y que la gente se divierte con ellos, pero que es mejor que este foco de atención no se lo den a Mario Besares. Adrián continuó hablando mal de Mario, asegurando que él lo conoce, pues reveló que él conoció a Mario cuando se encontraba en multimedios y que su manera de actuar es así, asegurando que Mario nunca va a mostrar un sentimiento como de querer traicionarlos y que incluso frente a ellos les va a decir que los quieren mucho, pero que cuando menos lo esperen los va a traicionar. Ahora bien, Adrián no solamente criticó a Mario Besares, sino que también a Arad de la Torre, resaltando que ya no deben de creer nada de lo que diga Arad, pues él ha querido vender una historia desde el momento que entró a la competencia, asegurando que juega solo y que es una persona completamente distinta, incluso mencionando hasta la familia, pero que Arad mostró su verdadera personalidad cuando regresó del Zoom de eliminación la semana pasada. Pero bueno, al final y a pesar del enojo de Adrián Marcelo, el complot dentro de la competencia quedó más que expuesto y esta tercera gala de nominación dejó a todos castigados. Por lo que ahora el público en redes sociales de inmediato ha reaccionado, mencionando que el apoyo está 100% con el equipo Mar y que buscarán eliminar a un integrante de tierra para que tengan un golpe de realidad y se den cuenta que fuera de la competencia no están fuertes. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente video.